Lecciones gratis. Gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhiyo! ¡Yoroshiku! Vamos a responder ahora preguntas que nos hagan con esto. ¿Nan noため ni? ¿Para qué? ¿Nan no siendo el que? Y elため ni, el para. ¿Nan noため ni? ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Nan noため ni? ¿Ikiru? Que negativo, ¿no? O positivo. Es una pregunta filosófica también. Tetsugakutekina. ¿Situmonでもあります, né? ¿Nan noため ni ikiru? ¿Nan noため ni ikiru? ¿Para qué vives? Hay dos formas de responderla. Una es usando elため ni con una frase, un verbo. Y ahora te enseñaré un pequeño truco que hay por aquí. Dice, ¿Nan noため ni ikimasu? Yo te digo, vivo para trabajar. Hatarakuため ni ikimasu. Hatarakuため ni ikimasu. Ponemos aquí el verbo. Hatarakuため ni ikimasu. ¿Cómo podemos? Tenemos aquí este verbo, ¿no? Que es ikiru, ikimasu. Es la respuesta. ¿Nan noため ni ikimasu ka? ¿Para qué vives? Vivo para trabajar. Hatarakuため ni,ため ni, para. Hataraku, trabajar. Ikimasu, vivo. Pero como esto ya es obvio, ¿no? Porque ya nos lo están preguntando. ¿Para qué vives? Vivo para trabajar. En japonés no hace falta repetir esto. Y lo que podemos hacer es quedarnos solo con elため. Hatarakuため. Ya está. Hatarakuため des. Cuando queremos ser formales le ponemos el des. Cuando hablamos con amigos le quitamos el des. Te pregunto ahora y respóndeme según la formalidad en la que te pregunto. ¿Nan noため ni ikimasu ka? Hatarakuため des. Sería la respuesta formal. Ahora responde. ¿Nan noため ni ikiru? Hatarakuため. Y ya está. Nos quedamos aquí. ¿Qué sentido puede tener el ni? Como ocurre en muchos otros ítems gramaticales y formas de decir. Que es el sosite, staato de, stekara. Tenemos siempre un ni, una partícula que hace como de nexo. Como que nos indica que la primera frase termina aquí en el ni. Y la segunda continúa a partir de este ni, ¿no? Es como un punto, como una coma para separar múltiples frases, ¿no? O frases complejas. Nos quedamos solo con el tame. Vamos a ver más verbos. La siguiente pregunta es ¿Nan noため ni científica, eh? Muy científica, muy科学的. ¿Nan noため ni neru? ¿Nan noため ni neru no ka? ¿Para qué dormimos? ¿Nan noため ni neru? Otra cosa que podemos notar aquí es que el japonés como carece de personas. No de personas humanas, ¿eh? Sino de personas del singular o del plural. No tenemos, no sabemos a quién le estamos preguntando. Si a nosotros mismos, si tú solo, no se sabe. Cuando le quitamos el sujeto ya esto queda a la mano de Dios. Aquí cada uno puede interpretar lo que quiera. ¿Nan noため ni neru? Es ¿para qué duermen las personas? O ¿para qué duermes tú? ¿Nan noため ni neru no ka? ¿Nan noため ni nemasu ka? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a pensar. ¿Nan noため ni neru? ¿Nan noため ni neru no ka? Bueno, no. Váからない, ¿no? Sientificamente,まだ váからないんです. ¿Nan noため ni neru no ka? Váからない. ¿Nan noため ni neru no ka? Váからない. ¿No se? Váからない. ¿Nan noため ni para qué neru no ka? Dormimos, ¿no? ¿Nan noため ni neru no ka? Váからない. Sería otra forma de responder a algo que no sabes, ¿no? No tienes ni idea para qué. ¿Nan noため ni ka? Váからない. ¿Nan noため ni ka? Váからない. Tenemos otra forma ahora de usar este tame. Vamos a verlo. Lo que me podías responder aquí, aparte de no se sabe o karadaoyasumeru tame, podías decirme para la salud, ¿no? Por la salud. Como en japonés no tenemos diferencia entre para y por, ambos son tame. Así que decir por salud, por dinero, por amor, es lo mismo que decir para el amor, para el dinero, para la salud. Que ya sé que en español son diferentes, pero los japoneses tienen mucha dificultad en diferenciarlos precisamente porque no existen en su idioma. Solo tenemos este. Vamos entonces a decir para la salud o por salud, ¿no? ¿Nan noため ni neru no ka? ¿Nan noため ni nemasu ka? Me dirás, para la salud. Se dirá, Kenko no tame. Kenko no tame. Escribir en esta diagonal es muy difícil escribir ese kanji de Kenko no tame de esta forma. Me puede salir algo horroroso. Es decir, usamos un verbo en forma diccionario, tal y como habíamos visto antes, delante de tame, o simplemente con el no y un sustantivo, ¿no? Vamos con otras situaciones. Esto yo te lo podía responder, ¿eh? ¿Nan noため ni kekkon suru no ka? ¿Nan noため ni kekkon shimasu ka? Me preguntarás, ¿no? Kira-sensei, ¿nan noため ni Yoko-chan to kekkon surun desu ka? Yo te diré, ¡Ay no tame desu! ¡Uso! ¡Visa no tame desu! ¡No! Es dochiramo. ¡Dochiramo! Los dos, ¿eh? Dochiramo es ¡Ay no tame! ¡Visa no tame! ¡Ironna koto no tame! ¡Ni kekkon shutai desu! Me quiero casar por varias razones, ¿no? ¡Ironna koto no tame ni kekkon shutai desu! Y ahora me preguntarás ¿Para qué vives en Japón, no? Si tienes muy poco dinero? Okane wa hotondo nai no ni ¿Nan no tame ni Nihon ni sunde masu ka? Y yo te diré ¡Anime no tame ni Sundeimasu! ¡Anime no tame desu! ¡Manga no tame desu! ¡Nihonjin no ¡onna no tame desu! Bueno, ves aquí como lo usamos, ¿no? Con verbos contame Simplificando y quitándole el ni Que es lo que quiero que te lleves de este vídeo, por cierto Te voy a hacer las siguientes preguntas Y quiero que me respondas Con dos tipos de patrones Con los dos patas, ¿no? Es decir, quiero que me digas lo mismo Pero pensándolo en no Y otra con du Tienes que reformular mentalmente Y la primera pregunta es ¿Ikiru tame ni hataraku no ka? ¿Hataraku tame ni ikiru no ka? ¿Dochira desu ka?